¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir la vida al estilo de Ibai Llanos? Esas transmisiones en Twitch que te hacen reír, esos videos en YouTube que reinventan la plataforma. ¿Pero alguna vez te pusiste a pensar en cómo es el día a día de uno de los streamers más famosos de habla hispana? Prepárate para descubrir los secretos de la vida llena de lujo, tecnología, viajes y amistades con celebridades de Ibai. Dale al botón de me gusta y sigue con nosotros porque aquí vamos a contarte cómo Ibai Llanos vive en el nivel más alto del éxito digital. Desde sus impresionantes fuentes de ingreso hasta los lujos que puede permitirse, vas a quedar impactado. Antes de la fama y la fortuna, Ibai Llanos vivió una vida sencilla en Bilbao, España. Nacido en un barrio humilde, sus días eran como los de cualquier joven apasionado por los videojuegos y el entretenimiento. Desde pequeño le gustaban los juegos en línea y pasar el tiempo en casa jugando con amigos, pero nunca imaginó que ese hobby lo llevaría tan lejos. Su primera incursión en el mundo de los videojuegos fue como narrador y comentarista para la Liga de Videojuegos Española, donde empezó a destacar por su carisma y humor natural. Ibai no venía de una familia adinerada, así que tuvo que trabajar duro para ganar reconocimiento. Sus inicios como streamer fueron modestos, transmitiendo desde su cuarto y usando el equipo básico que podía permitirse. Sin embargo, su talento para conectar con la audiencia y hacer reír a los demás lo llevó a ganar seguidores rápidamente. Al principio, sus transmisiones eran vistas por un pequeño grupo de fans, pero él siempre mantuvo la misma energía y dedicación. Con el tiempo, esta perspectiva dio frutos y poco a poco su vida comenzó a cambiar, transformándose en la figura de éxito que conocemos hoy. Ibai Llanos está en un momento cumbre de su carrera, rodeándose de figuras que antes solo veía desde lejos. Ha cultivado una estrecha relación con personalidades globales como Lionel Messi, a quien entrevistó en transmisiones exclusivas, logrando momentos icónicos como el anuncio de su traspaso al Inter de Miami. Además, ha compartido escenario con MrBeast, el youtuber más grande del mundo, colaborando en eventos que combinan sus comunidades y rompen récords de audiencia. Estas conexiones reflejan cómo Ibai ha trascendido el ámbito del streaming para convertirse en una figura influyente a nivel global. Actualmente, está enfocado en varios proyectos ambiciosos. Por un lado, es parte activa de las finales de la League of Legends, un evento masivo en el que combina su pasión por los videojuegos con su capacidad de atraer audiencias millonarias. Por otro lado, ya está planeando la próxima velada del año, prometiendo superar el éxito de ediciones anteriores con invitados y sorpresas aún más grandes. En lo personal, Ibai sigue transmitiendo regularmente desde su mansión en Barcelona, manteniendo la cercanía de sus seguidores, mientras equilibra su vida personal y amistades. Su capacidad para mantenerse auténtico, incluso rodeado de tanto éxito, es lo que lo hace único. Lo primero que todos nos preguntamos es, ¿cómo llegó Ibai a tener tantos ingresos? Lo que para muchos empezó como un simple hobby, Ibai lo convirtió en una máquina de hacer dinero. Twitch y YouTube son sus dos pilares principales, pero detrás de esas plataformas hay un modelo de negocios muy bien diseñado. En Twitch, cada suscripción aporta y genera ingresos a un nivel que deja a muchos streamers soñando con llegar ahí. Con miles de suscriptores que pagan por ver su contenido exclusivo, las cifras que Ibai maneja al mes son increíbles. Pero eso no es todo, sus videos en YouTube acumulan millones de visualizaciones, lo que se traduce en una cantidad impresionante de ingresos por publicidad. Y por supuesto también están las donaciones que le dejan sus fans, quienes constantemente muestran su apoyo durante las transmisiones en vivo. Pero lo que realmente pone a Ibai en otra liga es su capacidad para cerrar acuerdos publicitarios. Marcas gigantes lo buscan para que hable de sus productos, y esto no se limita solo a Twitch o YouTube. Con la audiencia que tiene, cualquier colaboración es una oportunidad millonaria. Además ha colaborado con empresas tecnológicas y equipos de esports, logrando negociaciones que le han dado visibilidad internacional. Colaboraciones épicas como la de su serie de videos con Lionel Messi, donde transmitieron su partida de PSG al Inter de Miami. Lo posicionaron como un pionero en el mundo del entretenimiento en streaming. Ibai no se conforma con ser solo un streamer. Como un buen visionario ha sabido diversificar sus ingresos, y su proyecto más ambicioso hasta la fecha es sin duda la King League. Creada junto a Gerard Piqué, esta liga de fútbol es una mezcla entre deporte y entretenimiento, donde Ibai logra reunir a figuras del fútbol y creadores de contenido en un formato totalmente innovador. Este proyecto ha sido un éxito rotundo, generando millones de visitas en cada transmisión, y por supuesto grandes ingresos. Esta liga de fútbol es solo una parte de su estrategia para crear una empresa de entretenimiento propia. Ibai no quiere depender solo de las plataformas donde transmite. Su visión va más allá. Se ha rodeado de un equipo profesional que lo ayuda a crear eventos de alto nivel, organizando desde torneos hasta transmisiones de partidos. Esto le ha permitido posicionarse no solo como un streamer, sino como un líder en la industria del entretenimiento digital. Ibai se mete en el mundo de los productos de marca, vendiendo desde ropa personalizada hasta merchandising exclusivo. Y aunque no es el típico influencer que satura a sus seguidores con anuncios, el merchandising es una línea de ingresos considerable. Sus fans adoran sus productos y cada nuevo lanzamiento genera una demanda impresionante. Aunque Ibai suele ser reservado en su vida privada, su círculo de amistades nos da una pista sobre su nivel de vida. En sus transmisiones y redes, Ibai aparece con amigos de toda la vida, pero también con figuras de renombre mundial. La amistad que ha forjado con Gerard Piqué ha sido clave en muchos de sus proyectos. Y gracias a esta relación, Ibai ha tenido la oportunidad de relacionarse con grandes personalidades del fútbol. Y no solo Piqué, Ibai es un amigo cercano de varios jugadores y exjugadores de fútbol. Además, su amistad con estos personajes le ha permitido ser uno de los pocos streamers que han tenido acceso exclusivo a eventos deportivos de alto nivel. Cuando Ibai organiza fiestas o eventos, no es raro ver a futbolistas, actores y creadores de contenido juntos, disfrutando de una noche de risas y buena comida. Si hay algo que Ibai sabe disfrutar es la tecnología. Como buen streamer, Ibai ha convertido su pasión por los videojuegos y el streaming en un trabajo, por lo que no escatima en sus gackets. Su setup es de otro nivel, con múltiples pantallas, cámaras de alta resolución y computadoras personalizadas que están equipadas con lo último de tecnología. Cuando se trata de accesorios, Ibai tiene consolas de videojuegos exclusivas, sillas gamer de última generación y equipos de sonido de alta gama. Y no olvidemos los auriculares personalizados y los micrófonos con calidad de estudio que utiliza para mejorar la experiencia de sus seguidores. Pero Ibai no solo se conforma con la mejor tecnología para su trabajo, también se le ha visto usando teléfonos de última generación, relojes inteligentes de alta gama y gackets que pocos pueden permitirse. Este nivel de tecnología no solo hace su vida más cómoda, sino que también le permite mantener un nivel de producción de alta calidad en cada transmisión y video que hace. La calidad de su contenido es parte de lo que lo ha llevado a la cima y no planea bajar de ahí. Aunque no es el típico influencer que ostenta autos deportivos constantemente, Ibai sabe elegir muy bien sus vehículos. Se le ha visto manejando autos de lujo que muchos solo podrían soñar tener en sus garajes. Entre sus favoritos se rumorea que tiene un modelo de alta gama que combina velocidad y comodidad, permitiéndole moverse de un evento a otro con estilo. No es un coleccionista compulsivo, pero cuando invierte en autos, lo hace en modelos que sean potentes, cómodos y elegantes. Además es conocido por su afición a los coches bien equipados, que le permiten tener una experiencia de manejo cómoda y segura. Si bien no es de los que usan joyas excesivamente llamativas, Ibai ha demostrado tener un buen gusto en lo que a accesorios se refiere. Le gustan los relojes exclusivos y aunque suele ir por modelos de diseño más discretos, siempre está la última en cuanto a moda y estilo. Nunca falta el reloj de lujo que marca la diferencia, ni las pulseras de diseñador que complementan su look. Ibai sabe cómo relajarse después de largas jornadas de streaming. No es raro verlo disfrutando de unas vacaciones de ensueño en destinos paradisíacos. Uno de los destinos favoritos es, sin duda, Ibiza, donde suele ir con amigos o colegas de la industria. Pero no se queda solo en España. También ha viajado a lugares como Estados Unidos o otros destinos exóticos, donde puede relajarse y desconectar del mundo digital. Durante sus vacaciones aprovecha para disfrutar de los lujos que cada destino tiene por ofrecer. Hoteles de 5 estrellas, restaurantes de alta cocina y experiencias exclusivas. Aunque comparte algunas fotos en sus redes, Ibai también aprovecha estos momentos para desconectar y recargar energías antes de volver a la rutina de streaming. Y aquí hemos terminado este tour por la vida de lujo de Ibai Llanos. Desde sus autos de ensueño hasta sus vacaciones en destinos exóticos y su pasión por la tecnología. Ibai vive un estilo de vida que parece sacado de una película. ¿Qué te parece este vistazo a la vida de Ibai? Dale me gusta, suscríbete para más contenido como este. Y cuéntanos en los comentarios qué parte de la vida de Ibai te parece más impresionante. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!